Y en más de su noticiero Telemundo Atlanta, el caos vehicular en la interestatal 285 entre Paces Ferry Road en el condado de Cobb y Ashford Dunwoody Road en el condado de Decap continuará durante este fin de semana, por lo que autoridades piden que trate de evitar ese sector de la ciudad. Este será el último fin de semana durante el invierno para continuar con la renovación del asfalto en ese tramo de la I-285. Las obras de construcción son desde las 9 de la noche de hoy hasta las 5 de la mañana de lunes. Asimismo, habrá retrasos en el tráfico de la autopista Georgia 400 y la Interestatal 85. Así que tomen en cuenta esta información antes de hacer sus planes para este fin de semana. Y el Departamento de Servicios al Conductor DDS, por sus siglas en inglés, dice que ha puesto en una categoría especial a los que recibirán licencia de conducir en el estado bajo el programa de acción diferida. Una vocera del Departamento de Licencia dijo a Noticiero Telemundo Atlanta de que el sistema comenzó a funcionar desde el pasado martes. La vocera del Departamento de Servicios al Conductor dijo de que los retrasos y dificultades que se generaron para entregar las licencias a los beneficiados de la acción diferida radicó en que el sistema de verificación de documentos de extranjeros no tenía una categoría para estos y hubo que crearla. El sistema está activo. El Departamento de Seguridad habilitó la conexión con el Departamento de Servicios al Conductor y establece una nueva categoría con el programa electrónico SAVE. El sistema de verificación de documentos de extranjeros conecta los datos con el Servicio de Inmigración y Ciudadanía para comparar el estatus migratorio de cada solicitante de documentos de identificación o de la licencia. SAVE ha estado funcionando desde el 2008 y ha sido obligatorio para el Departamento de Servicios al Conductor de comparar la elegibilidad y su presencia legal de cualquiera que no sea ciudadano para poder otorgar la licencia de conducir o una identificación. Aunque de momento el DDS no tiene números exactos para los aplicantes, para la licencia de conducir, la organización GCIR relacionada con el trámite de fondos para inmigrantes y refugiados estima que los beneficiados con la acción diferida alcanzaría la cifra de 60 mil personas en Georgia, conformando el 3% de los más de 1 millón 750 mil que podría aplicar. En tal sentido, el Departamento de Licencia de Georgia podría estar girando unas 60 mil licencias de conducir dentro de la categoría de la acción diferida. El problema que nosotros tuvimos es que los clientes vinieron con sus documentos necesarios antes de que la categoría del SAVE fuera aprobada y habilitada. Una de las primeras beneficiadas en obtener su licencia de conducir bajo el programa de la acción diferida fue Michelle Soto, quien ayer recibió el permiso de conducir temporal por un mes, mientras le llegue al plástico de su licencia permanente por correo físico. Se estima que el tiempo de duración del permiso de conducir estaría relacionado con el tiempo con el que fue extendido el permiso de trabajo. Y en otros temas, los casos de diabetes diagnosticados anualmente se han más que duplicado en algunos estados del país en los últimos 15 años, según un informe divulgado por los Centros de Control y Prevención de Enfermedades. Uno de cada nueve adultos tiene diabetes en este país y la diabetes tipo 2 representa entre el 90 y 95 por ciento de todos los casos de diabetes en Estados Unidos. Pero ahora, gracias a la tecnología, en medir los niveles de azúcar en la sangre es más fácil, como nos comenta Gabriela Dejan. La tecnología más avanzada para el cuidado de la diabetes quizás ya está en sus bolsillos. Su teléfono inteligente podría convertirse en una potente herramienta para medir los niveles de glucosa en la sangre. Normalmente los pacientes con diabetes tienen que llevar un medidor de glucosa similar a este y a veces también su celular. James, quien padece de diabetes, dice que gracias a los avances de la tecnología ahora puede cargar algo menos. Para convertir su teléfono móvil en un medidor de glucosa necesita descargar la aplicación G-Mate y usar el lector inteligente que se inserta en su teléfono. Tome la muestra y la aplicación le dará resultados inmediatos de los niveles de azúcar que usted puede conservar en su teléfono o enviar por correo electrónico a su medio. Este pediatra nos dice que la principal ventaja es poder tener esta información a la mano. ¿Qué mejor que su teléfono móvil para hacerlo? En este momento la aplicación solo funciona para iPhones y está disponible en Europa. Aún se espera su aprobación para ser utilizada en los Estados Unidos. Ese es mi informe. Regresamos con ustedes. A regresar después de la pausa en nuestra ventana al mundo, inician los trabajos de la cumbre de Cádiz. Y en Perú estudian alternativas agrícolas a los cultivos ilícitos.